Mientras tenga amigos como Guus, como ustedes, la gente importante del medio me conoce, son mis amigos. Y ellos son los con los que realmente me reporto cualquier cosa, pero es significante. ¡Bravo Negrito! Fíjate que la verdad se me hace muy raro. Raúl Araíza responde a publicación de la revista TV Notas. Luego de que la famada revista de circulación mexicana diera a conocer en su portada que el presentador del matutino hoy, supuestamente había arremetido en contra del personal del aeropuerto de Oaxaca, por no permitirle subir al avión, aparentemente porque no traía su identificación y por tener aliento alcohólico. Es el mismo Negro Araíza, como es mejor conocido quien aclara todo lo sucedido. No pasó nada, no hubo zaparracho, normal, no traía la delife, eso es real, discutimos, yo le dije y se calentaron ahí en su vez y ya, entonces inventaron todo lo demás, pero tampoco, o sea, no hubo nada raro pues. Sobre si de alguna manera le molestó el actuar tanto de la revista como del aeropuerto, el también actor comentó. Al tiempo acentuó que mientras existan amistades del medio los cuales lo conocen y saben cómo es él, siendo ellos con el que siempre se va a dirigir para hacer saber alguna situación respecto a su vida. Ante las declaraciones del Negrito Araíza, fue el presentador de espectáculos Adolfo Infante quien aplaudió el actuar del conductor, aseverando que le pareció rara la situación que había enfrentado en el aeropuerto. ¡Bravo Negrito! Oye, fíjate que la verdad se me hace muy raro, todos tenemos, como dice Gloria Trevi, 5 minutos, 5 minutos de buen humor, de mal humor, de lo que sea, pero Raúl se me parece tan extraño que haya tenido dificultades con alguien porque es un tipo conciliador, entre conciliador y cínico. Ahora. Por su parte, Michel Rubalcaba mencionó que no era por defenderlo, pero en muchas ocasiones, es la misma aerolínea quien se encarga de tratar mal a las personas. Es que lo defienda, pero también muchas veces, y hablo a título personal, muchos empleados de aerolíneas te hablan bien feo también, discúlpame. Vas ahí, esa maleta no, o sea, te hablan como, oye, a ver, somos clientes, nos tienen que hablar con un cierto respeto, simplemente por humanidad, y hay gente de las aerolíneas que son muy altaneras a la hora de quererte dirigir hacia ti, en alguna situación, todo se puede hablando con respeto, y entonces por eso uno se molesta y les llega a contestar, ¿por qué no? Por último, Infante, rememoró una experiencia que tuvo con una aerolínea, al momento de querer abordar con un peluche. En Miami, Gustavo tiene una novia, que está muy enamorada de su nombre, entonces traía un conejo, entonces traía yo el conejo, yo lo traía cargando, ¿verdad? Conejo, un peluche, es decir. Entonces, eso no pasa, oiga, pero ¿por qué? Eso no pasa, o sea, casi me sacan a empujones y a golpes de la fila, las fulanas de ahí. Oye, pero no pasa, ¿no hiciste check-in? Sí, no, porque me dejó, ese peluche se lo puede llevar usted en la mano. Ajá. Entonces, lo que hice fue... Así, lo metiste. Ay, el peluchito. A la maleta. Tú querías llevarlo en el avión, es lo que entiendo. Gustavo no quería que se doblara. ¿Y no llegó descuartizado el conejo como lo metiste, Gustavo? Pues más o menos. Ay, bueno. Policía sus... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.